Comenzamos con Leandro Martínez, Tres Años No me hablas tesoro mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Háblame, rompe el silencio, no crees que estoy muriendo Y quítame ese tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Que cosas que tiene la vida, que cosas tener que llorar Que cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar Pero déjala que bese tus labios, un solo momento Y después me voy, y quítame ese tormento Porque tu silencio ya me dice adiós